Hoy lunes se ha celebrado la décima sesión del juicio al Prusés. Concretamente seguimos en la fase del interrogatorio a los testigos. Por parte de la Fiscalía, las preguntas hoy las han realizado los fiscales Zaragoza y Moreno. Ha comenzado el turno con José Antonio Nieto, quien fuera el secretario de Estado de Seguridad, que era el número dos del ministro de Interior, el señor Zoido, y que según la ley de él dependía la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya os anuncio que Kim Ford ha comentado en redes sociales durante la testifical que Nieto está manteniendo el relato falso de la Fiscalía, de Vox, del juez Llarena, que ha intentado negar siempre en todo momento la violencia policial y que pretende inventarla respecto a la gente pacífica que acudió a votar el 1 de octubre. Las preguntas de la Fiscalía las ha realizado al señor Nieto, el fiscal Zaragoza. Ha explicado en su intervención que fue él quien propuso que enviasen a 6.000 efectivos y el ministro de Interior estuvo siempre al corriente de todas sus decisiones. ¿Cuándo lo decidió? Lo decidió el 8 de septiembre, después de la tramitación de las leyes del 6 al 7 de septiembre en el Parlamento. Según él, la orden judicial tenía el objeto de que el dispositivo policial impidiera la celebración del referéndum. Y en este sentido ha explicado que en aquel momento el presidente Carles Puigdemont indicaba siempre y de manera reiterada que lo principal era mantener la convivencia por encima de todo y sin embargo ellos lo que le decían era que lo más importante era cumplir la ley. Sin embargo hoy, ante las preguntas del abogado de la defensa de Junqueras y Rumeva, ha podido manifestar que en las actuaciones de la policía lo que se ha de priorizar siempre, y de hecho él ha dicho que así es, es la convivencia antes de la eficacia policial. Ha mantenido el relato sobre la violencia y el tumulto durante el 20 de septiembre en la puerta de la Consejería de Economía y Hacienda, y ha manifestado haberse enterado de todo lo que sucedía a través de los medios de comunicación, ya que él no estuvo allí. Ha dicho que no le consta que nadie llevase armas, pero sí capuchas. Y además ha dicho, entre otras cosas, que según su punto de vista, Trapero tenía una actitud de no querer colaborar y que éste fue muy crítico con el nombramiento de Pérez de los Cobos como jefe del operativo policial. Concretamente ha criticado que Trapero dio órdenes de no actuar el 20 de septiembre porque había niños pequeños y gente mayor, y que esa fue la excusa por la cual se obstaculizó la actuación policial por su parte. Ha explicado que los guardias civiles tenían miedo y que por eso no se atrevían a salir de la consejería, mientras que estaban viendo por la ventana cómo destrozaban los coches de la Guardia Civil. Además, también ha contado que la policía intentó entrar a registrar la sede de la CUP porque tenían una orden judicial, sí, sin despeinarse. Y esto inmediatamente ya ha sido rebatido desde redes sociales, pues por David Fernández o por Mireia Boya, que ya le han indicado que precisamente este asunto está en manos de la justicia porque precisamente la policía intentó registrar la sede de la CUP sin orden judicial. Bueno, pues de esto Nieto parece ser que o no se ha enterado o está contando su versión. Su versión que por cierto parece ser paralela a la que se dio en realidad. Y esto es precisamente lo que él ha dicho, que los dirigentes políticos y los mandos policiales de los Mossos de Escuadra tergiversaron la realidad y vivían en una paralela. Y así ha estado refiriéndose al referéndum como si fuera continuamente un delito. Sí, parece que nadie le ha explicado que hacer un referéndum ilegal podrá ser contrario a la ley, pero que no es un delito, que es de primero de derecho, vaya. Que no le costa que los Mossos cerrasen ningún colegio electoral ni que confiscasen ningún tipo de material los días previos al referéndum. Y concretamente que a las 8 de la mañana del 1 de octubre, como no habían hecho nada, según él, dio la orden de que la policía y la Guardia Civil actuasen sin cortar con los Mossos. Ha dicho también que el uso de la fuerza fue el mínimo imprescindible y que, además, que podían haber hecho un uso bastante mayor de la fuerza y que la ley les estaba amparando para ello en todo momento. Ha negado literalmente que hubiese cargas policiales. Sí, porque ha dicho que técnicamente no se puede considerar así. También ha indicado que hubo agentes lesionados y cuando le han preguntado que cuántos eran, pues no ha sabido decir ni siquiera un número aproximado. Y, curiosamente, también ha explicado que ninguno de ellos pidió la baja laboral, que ninguno de ellos abandonó en ningún momento los operativos policiales en ese momento. Y respecto a los votantes, le consta que ha habido gente que ha dicho que fue lesionada y que no tuvo conocimiento del número de las lesiones hasta que no implantaron el artículo 155. En fin. Ha explicado también en su relato que la retirada de los agentes durante el 1 de octubre no respondió a ninguna llamada ni a ninguna orden, que sencillamente es que estaban exhaustos. Estaban agotados de haber estado todo el día trabajando duramente y que no se les podía exigir más. Bueno, ya de entrada se ha desmontado sobre la marcha la versión y el relato del señor Nieto. Concretamente, a través de redes sociales, a través de distintos periódicos, se ha podido constatar cómo la versión que le estaba dando refiriéndose a centros concretos donde él decía que no había habido ningún tipo de agresión policial, pues era falsa. En fin. Iremos viendo cómo se van solucionando estas cuestiones de las testificales que viven en una realidad paralela. Después ha acudido a declarar Roger Torrent, el actual presidente de la mesa del parlamento, que ha explicado fundamentalmente el funcionamiento de la mesa del parlamento, las funciones de la presidencia y que él, en términos generales, ha dicho que la presidencia no está autorizada para censurar ningún debate. No le han permitido contestar a nada que estuviera fuera de su responsabilidad como presidente de la mesa parlamentaria. Así, su testifical ha durado pues muy poquito. Después ha comparecido José María Espejo Saavedra, que es el vicepresidente de la mesa del parlamento de ciudadanos, y ha explicado el funcionamiento de la mesa también, como han hecho los demás miembros, y concretamente ha explicado que la mayoría de las propuestas se admiten a trámite, salvo que las que no cumplen con criterios de forma, por lo general. Ha explicado también que los informes de los letrados son recomendaciones, pero que no tienen carácter vinculante. Y bueno, básicamente a esto se ha ceñido su intervención. Después ha intervenido David Pérez, también diputado del PSC y también miembro de la mesa. Él ha dicho que la mesa tiene la obligación de inadmitir a trámite todas las propuestas que contradigan el ordenamiento constitucional. Ha explicado que él solicitó un informe del Consejo de Garantías Estatutarias antes de que se aprobase la ley del referéndum, pero que la mayoría de la mesa lo consideró innecesario. Pero bueno, en cualquier caso, ha dejado claro que él estaba en contra de la tramitación de la ley del referéndum en el Parlamento. Después ha sido el turno de Antoni Bayona, que es el letrado mayor del Parlamento de Cataluña y es la persona que se negó a tramitar la ley del referéndum. Ha explicado que sí se pueden inadmitir tramitaciones por cuestiones de fondo y no sólo por forma, como han dicho otros miembros anteriores o presentes de la mesa del Parlamento. Después ha sido el turno de Xavier Muro, el secretario general del Parlamento, que es la persona que firmó el informe que argumentaba que la ley del referéndum era ilegal. Ha explicado que hubo un miembro en aquel momento de la mesa que comentó que solamente se votaría la parte dispositiva de la ley del referéndum y que, por tanto, no iba a desplegar efectos jurídicos. En fin, ha sido un día sobre todo interesante en lo que a las declaraciones de Nieto se refieren e iremos viendo poco a poco como las actuaciones policiales van desplegando esta realidad de la que hablaba Nieto. Veremos si es paralela o no es paralela y de quién es la razón o de quién puede demostrar pruebas para lo que lo que se señala. Hoy estaba previsto que declarara Enric Millo, el que fuera el delegado de gobierno en Cataluña. No ha sido posible, han cambiado su testifical para las 9 y media de la mañana, de mañana martes. Así que mañana te seguiremos informando.